Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar un top 10 de casitas de colores en Londres que son muy conocidas, muy famosas, pero muchas de ellas están en calles como un poco escondidas y no se llegan a encontrar bien y os las vamos a enseñar hoy todas, bueno todas las 10 que hemos elegido y casi todas están por la zona de Notting Hill más o menos, así que bueno es fácil para ubicarse En principio vamos a ir andando a casi todas La primera parada es entre la placetilla de Tavistow Road y Portobelo, tenemos aquí estas casas de aquí que hay bastantes colores y es una placita, o sea que fácil de encontrar Siguiente parada, Lancaster Road, la verdad que es una de las que más nos gustan porque a ambos lados de las aceras de la carretera y casas de colores son muy llamativas y la verdad pues lo que decimos, nos gustan mucho Está donde ponen el mercado de Portobelo en una de las calles, o sea que si lo ponéis en internet os lleva bien Y si hay algo de Londres que nos gusta muchísimo es visitar sus pequeños callejones, los Mews y concretamente este, St. Luke Mews, es uno de los más bonitos en los que como podéis ver hay casitas de colores y en esta rosa de aquí hay incluso una bicicleta que la verdad que le da un toque bastante chulo Nuestra siguiente parada son estas fachadas de colores en Colville Terrace y como podéis ver solamente es más bien lo de arriba y por abajo es todo blanco, entonces no luce tanto Y llegamos ya al medio del top 10 y hemos llegado a Denvik Terrace Es toda esta fachada de casitas y aquí se encuentran unas que son muy conocidas que son la mitad rosa, la mitad azul, que hay un montón de fotos de esas casas All I know, 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 is this is where my heart is I have seen many places where the beauty never ends Y si antes Oscar os decía que nos gustaban los callejones sin salida acabamos de llegar a otro que es Horbury Mews Y al final hay unas casitas de colores de color pastel, pero eso, este es muy pequeñito Elizante Es decir, esta es muy clean, social y alegría Y al final alíbo para los buses La siguiente localización es Hillgate Place, pero bueno, al final están todas las calles pegadas, por lo tanto Hillgate Street o Uxbridge Street son casas en las que también podemos ver estas tonalidades en color pastel y están pues una pegada a la otra, son calles paralelas al fin y al cabo, por lo tanto podéis moveros por esta zona. Bueno, pues ya hemos dejado la zona de Notting Hill y en octavo lugar nos encontramos en el 14 de Trevor Square, que está ya en la zona de Knightsbridge y Silvia tenía muchas ganas de venir. Sí, era mi favorita. Con todo rosa, blanco las ventanas y nada, estamos al sur de Hyde Park, digamos, para que podáis ubicaros y es el antepenúltimo punto que tenemos. En penúltimo lugar, ya en la novena plaza, tenemos Conduit Muse, que es otro de los callejones que hay aquí en Londres y en este tenemos algunas casas coloridas, sobre todo destaca la del final en rosa y nada, ya esto se va acabando. Y en último lugar, estamos en Chalcott Square, que está todo rodeado de casitas de colores, en azul, en distintos tonalidades de rosa, naranja, pero bueno, viniendo también por lo que es Chalcott Road, os vais a encontrar muchísimas casas, pero este sitio no es muy conocido, pese a que está justo al lado de Camden, siguiendo el canal podéis llegar muy fácilmente y no hay muchísima gente, de hecho no había nadie cuando hemos venido y ahora, pues bueno, hay un parquecito aquí y están algunos niños jugando, pero nada más y la verdad que se disfruta muchísimo en estas condiciones. ¡Gracias! Y hasta aquí el vídeo del top 10 de casas de colores en Londres, nosotros la verdad que lo hemos pasado muy bien grabándolo, ¿no? Sí, porque además eso, son zonas súper bonitas, las casas son distintas también, que no son todas iguales, entonces bueno, merece la pena hacer una ruta por las casas. Y hay muchos sitios que no son conocidos, decidnos si vosotros habéis descubierto alguno o si encontráis otro, pero bueno, hay miles, sobre todo por Notting Hill. Y si nos veis distintos en el último vídeo, en el top 10, o sea, en el número 10, no os extrañéis, es que lo hemos grabado en dos veces porque el último estaba muy cerquita de Camden, que estuvimos ayer, entonces aprovechamos y lo grabamos allí para no ir hoy, pero es algo que en una mañana, levantándote prontito, se podría hacer, la verdad. Y nada, por nuestra parte nos despedimos ya del vídeo, esperamos que os haya gustado como decíamos, eso, podéis dejar un like, suscribiros y de todo, como siempre os decimos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau. Chau.